Acompañada Carmen de Tabaré la Costa. ¿Cómo andas Tabaré? Buen día, bienvenido. Buenos días, un placer estar acá como siempre. Bueno Carmen, buen día, bienvenida y feliz cumpleaños. Gracias Alejandro, buen día, amigos y amigas de la mañana en camino. ¿Cómo estuvo ese festejo? Re lindo, re lindo. Y seguí porque, mira, empecé el miércoles, que fue mi cumpleaños, en familia. Después el jueves, con amigos de los talleres, y el sábado voy a seguir festejando allá en la biblioteca de Peñarol, porque Aquiles Gambarota, que es el que está al frente, cumple el mismo día que yo, así que siempre hacemos un festejito juntos. Pero qué brutal que hables de Peñarol, porque acabamos de hablar con Anabella Valduvino de la exposición Mirares, que se inaugura mañana a las 2 de la tarde en la Galería Cielo Abierto de Peñarol. Así que estamos muy... Estamos sintonizados. Muy conectados, no sé si la palabra vos te tomó. Qué mejor que hablar de Peñarol, no sé si me ocurre. Y a propósito, ¿es cierto eso del cimbronazo cuando se llega a los 55 años? Bueno, yo no me di cuenta, pero... Ah, bueno, todavía no... No, 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 todavía no lo notas, bueno. Ataque a los 56. Yo no me acuerdo. Bueno, Tabaré acaba de publicar su último libro, Será Justicia y otros cuentos, así se llama. Y hablando de talleres literarios, tiene que ver bastante, ¿no? Sí, está dedicado a los talleres literarios y a los talleristas, a quienes corrigen con amor. Porque casi todos los cuentos que están en este libro fueron consignas de taller. Fueron esas propuestas que Carmen tiraba, o desafíos. O sea, a veces decía, es muy difícil, me acuerdo de un ejemplo que está en uno, es muy difícil, por ejemplo, hoy día hablar de la luna sin caer en cosas repetidas, sin caer en... Y en uno de los cuentos, en la noche en Ítaca, hablo de la luna. Después me sale el vasco a él. A mí me sale el tarco y digo, si no se puede, o es difícil, yo lo voy a hacer. Ah, ¿sabés qué? Sigo planeándolo de escribir un cuento todo en futuro. Todos los propósitos en futuro, pero me cuesta todavía cómo poder armarlo. Bueno, ya que es a la consignada, yo te digo, ya te va a salir. Ya va a salir. Dice Daniela González Fejer, que ha estado aquí con nosotros, ¿verdad? A propósito del libro de Tabaré, cincelada con lenguaje coloquial y pincelada con matices bucólicos. Tabaré la Costa erige con su pluma una arquitectura de cuentos donde cohabitan lo cotidiano, lo profundo, lo pagano y hasta lo épico. Y Roberto Quintana, también un querido y común amigo, subraya que Tabaré encara muy en serio la creación literaria. Quienes tenemos la suerte de conocer sus libros anteriores, sabemos que no necesita un lenguaje grandilocuente para contarnos historias emocionantes y profundas. Esta nueva obra nos da la alegría de reencontrarnos con un escritor que no para de crecer. Y a todo esto, lo dicho por Daniela, lo dicho por Roberto y lo que ya nos dirá Carmen, a mí me parece interesante preguntarle a la editora y valorar el hecho de que, bueno, se vuelva a publicar un libro con cuentos. ¿Cuándo se sabe que el cuento? Mirá, lo conversábamos ayer mucho con Pablo Dobrinín, que es el ganador último del Premio Nacional de Literatura por El Mar Aéreo, editado por Fin de Siglo, que también son libros de cuentos, de relatos. Y justamente hablábamos mucho ayer en Escritores a Mano sobre esa dificultad, ¿verdad?, que los cuentos plantean para, llamémosle, el mercado. Sí, sin embargo, hay escritores que son como muy valorados justamente por sus cuentos y que sacan sus antologías de cuentos y que marchan bien. El problema es que, claro, hay un proceso hasta que sos conocido, hasta que, ¿no? Después que se conoce al escritor se termina la frontera entre el cuento y la novela. La novela vende más, es más factible de vender para un autor que todavía no es tan conocido, porque la gente compra más novelas. Ahora, una vez que el autor se impone, un delgado a Paráin, los cuentos delgados a Paráin, ¿quién no los tiene? Claro. Pero el asunto es que tenés que hacer ese recorrido y hacer el recorrido cuando todavía no sos un autor consagrado y todavía encima haces poesía, haces dramaturgia o haces cuentos, bueno, es como una piedrita más en el camino. Pero yo creo que cuando el escritor está reconocido como buen narrador, se vende tan bien el cuento como la novela. Y vos, que conoces al dedillo la trayectoria literaria de Tabaré la Costa, ¿qué dirías de este, su Será Justicia y otros cuentos? Bueno, yo diría que estoy muy afinada con lo que dice Roberto Quintana. Desde que yo lo conozco, Tabaré siempre tuvo... El talento siempre estuvo, él lo que ha crecido mucho es en oficio de narrador. Y descubrí de su primera obra a las siguientes, va aumentando en Tabaré un manejo de lenguaje en el que se le infiltran formas poéticas, que vuelve muy deliciosa, vuelve muy exquisita la narrativa, sin salirse de la narrativa, sin dejar de usar el humor, sin perder la acción, sin perder la atención. Aparecen frases así que, de esas que te hacen detenerte al borde de la lectura. O sea que sí, yo digo que ha crecido, pero muchísimo, es un narrador que puede jugar en primera línea. Y Tabaré, cuando vos escuchás estas cosas acerca de tu obra, ¿cuáles decís? Sí, entiendo que por ahí van las claves, ¿y cuáles de alguna manera te sorprenden? ¿Y cuáles tú agregarías, verdad, como propia mirada? Sí, evidentemente soy muy autocrítico y entiendo lo que está diciendo Carmen cuando yo miro los primeros libros, y miro lo de ahora y veo que hay una diferencia abismal. En este libro, por ejemplo, viene el primer cuento que yo escribí, estando en Estados Unidos, con lo que se llama El pasajero, que se acerca a un delivery de pizza, que reparte pizza y va conversando con gente medio fantástica, con gente que quedó en Uruguay y él lo va imaginando. Y ese lo puse de vuelta acá, corregido después de años de talleres, de aprender a corregir, de aprender a mejorar las cosas. Se redujo como en cinco páginas el cuento, de cosas que estaban de más. Y hay mucho trabajo de eso, de taller. Y por eso lo puse acá. Acá se llama El último pasajero, el cuento. Pero es el mismo para el que tenga el anterior y tenga este, vea la diferencia y eso de que no para de crecer. Como soy muy joven, pienso que dentro de 50, 60 años, escribiré la novela que va a ganar el primer nobel. Va a salir perfecta. Pero vamos en camino. Y lo de la parte poética, sí. O sea, es algo que busco y trato de... Porque es algo que me cuesta entender la poesía, sin embargo, escribo algo y trato así de infiltrarlo en la narrativa. A consejo de Silvia Lago. Bien, y a propósito... Que le gustaba la poesía también. Otra narradora... Claro, claro. Que ella adora la poesía. Sí, claro. Pero muchos narradores, como le pasaba a Benedetti, porque como venden mal, los editores presionan para. Pero Silvia siempre decía que a ella le hubiera gustado escribir poesía, ¿te acordás? Sí, claro. La pucha. Claro. Sí, ya lo creo. A propósito de talleres... Bueno, vos sos egresado de Quipus, ¿no? Sí. El primer centro de formación de talleritas literarios. Y a mí me gustaría que nos contaras, desde la perspectiva de quien asiste al taller y participa, y quien también lo coordina, ¿verdad? ¿En qué medida te nutres de herramientas para generar literatura? Bueno, me encanta la tarea tallerista. O sea, por ejemplo, lo hacías a San Gregorio Polango, que sigo haciendo todos los años. Este año volví a tener grupos de adolescentes, grupos de adultos, grupos de funcionarios. Y me encanta ver la cara de la gente cuando descubre algo en la literatura. Me encanta eso de ver que uno está siendo realmente útil para esa gente, que a veces va con un poco de miedo porque no sabe bien qué es lo que vamos a hacer, y quedan ahí todos con caras raras. Sin embargo, en ese momento uno ve las caras que se empiezan como a iluminar, y terminan amando porque te piden, ¿me puedo llevar este cuento? Digo, sí, sí, es tuyo. Y ves que se lo llevan como si fuera una joya para eso. Es una tarea que pienso que me encantó, es divina. Y afirmo que el taller es el motor principal para cualquier persona que quiera escribir lo mejor posible. ¿Y los riesgos de ir a un taller y que todos terminan escribiendo igual, o al coordinador, o entre sí? Sí, no tengo todavía, todavía no he empezado con talleres de escritura, pero pienso que se va a filtrar. No, 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 vos como tallerista, quiero decir, ¿te sentís escribiendo igual a todos? Depende del coordinador. O sea, yo en el caso mío tengo una coordinadora que sabe más o menos respetar cada línea, cada cosa. A veces vos corregís cosas que yo lo haría de este modo. Sin embargo, este no... Ya tenemos todos un poco la madurez como para decir, bueno, está, pero yo lo voy a escribir así. A veces le pasamos por arriba a la coordinadora y no le damos bolilla para hacer lo que querés. ¿Cuál? Da fe la coordinadora, ¿no? Está muy rebelde. Y a propósito, Carmen, vos en este caso, en el caso de Tabaré, no es el único, por supuesto, te unen a él, bueno, varias cosas. Me atrevo a decir a esta altura que la amistad y el cariño es... O sea, los asados, que es como los de Tabaré. La primera y principal. Atención que esa amistad se la deben en la mañana en camino. Porque usted escuchó este programa y porque escuchó ese programa empezó a ir al taller que coordinamos juntos. Así que cada vez que morfe en un asado, déjenme por lo menos medio choricito picado. Hay que llamar a Alejandro. Para traer el viernes, estamos bueno. No olvidamos de invitarlo el sábado pasado. Pero miren qué malvados. No, no, no. Ahí eran pizzas. Bien. Lo que sea, señor, lo que sea, no me cambie de tema. Y te estoy debiendo la lenteja. Tienes razón. Y ahora es el momento. Así que vas a poder pagarla. Quería decir, en tu caso, que vinculado a Tabaré, vos tenés, Carmen, la condición de tallerista, él asiste a tus talleres desde hace mucho tiempo, más también la de editora. ¿Cómo combinan, cómo conviven ambos roles? Y bueno, para mí es todo placer, porque a pesar de que él dice eso, Tabaré suele ser muy abierto a todas las... Es más, a ver, cuando nosotros sugerimos un cambio en un texto, siempre se fundamenta por qué. Yo digo, me parece que te convendría tal cosa, porque, cuando voy a decir por qué, Tabaré dice, no, no, ya lo saqué, ya está, ya lo saqué. Se imprime, es la frase mía. Es muy gracioso. O sea, que él es muy abierto, que eso siempre es una condición de los talentosos, saber ver lo que puede mejorar, ¿no? O sea, que en realidad eso que dijo, pero sí que en el taller a veces hay gente que no quiere cambiar, hoy estábamos comentando un caso, y hay que esperar a esa gente, y digo, el que no, el que se resiste al cambio es un tema de tiempo, ¿no? Ahora, con Tabaré, claro, yo conozco mucho la impronta de Tabaré, conozco la escritura, conozco el proceso creativo, por ejemplo, por ejemplo, en este libro hubo cosas que no quedaron, de lo que él mandó, hubo cosas que se sacaron. Tengo un orgullo con eso. Me dijo, el cuento tal no te lo pongo porque es muy parecido a algo de Cortázar. ¿Te das cuenta? Entonces, no le podemos hacer eso a Cortázar, ¿entendés? No se lo merezco. Me voy a sacar un libro que diga cosas de Cortázar de Cristo a Cortázar. En esto me parezco a Cortázar. ¿Te das cuenta? Entonces dije, no. Bueno, y bueno, y después seguimos juntos peleándola, porque esto de sacar libros es un placer hasta que está impreso. Después empieza la lucha, ¿no? Y bueno, y entonces como tenemos mucha afinidad y mucho tiempo de trabajar juntos, realmente para mí es un placer publicar a Tabaré. Los oyentes de la mañana camino, alguno probablemente recuerde, porque no es la primera vez que Tabaré en la costa nos acompaña, de la peripecia que ha tenido Tabaré a propósito de la literatura. Pero en todo caso, no sería exagerado si decimos, Tabaré, corregime, claro, que tu condición de escritor nace fuera de Uruguay, ¿no? Sí, sí. Mi primer cuento lo escribí en Estados Unidos, o sea, cuando mi señora se vuelve, estábamos viviendo en Atlanta hacía tres años. A mi señora se le terminaba la licencia para su trabajo acá, que es un funcionario público. A ver, recordemos por qué estaba en Estados Unidos. En el año 2002 yo me quedé sin futuro, sin plata, sin sueldo, sin clientes, sin nada. Vos y unos cuantos miles, ¿no? Sí, no soy la víctima. No, no lo decía para minimizar, sino para recordar que fue en el marco de... Yo sentí en ese momento que él estaba robando el futuro a mis hijos. Y dije, la única opción que me queda es irme, mi hermano vivía ya en Estados Unidos. Entonces nos fuimos todos para allá. Primero fui yo, después fue toda mi familia. Y estuvimos, yo estuve tres años. Mi señora, empleada pública, tuvo dos años de la licencia sin goce de sueldo que había salido en ese momento. Y estuvo dos años y medio, una cosa así. Y hasta que ya se volvió. Y yo me quedé allá con mis tres hijos para juntar dinero, para poder venirnos, para poder... Pero pará, te paro acá. El proyecto implicaba, ya sé que cuando uno va, no sabe mucho qué puede pasar, ya no dentro de tres años, sino mañana. Me imagino que así debe ser. Pero también supongo que vos, si ustedes se fueron y se fueron a la familia, quizá la idea era, bueno, vamos, a lo mejor tenemos que clavar la sombrilla en esta nueva playa, ¿no? No, no, jamás. No, no, nunca estuvo... Jamás estuvo la idea de quedarnos yo. Es más, mi familia, mis hermanos viajaron desde muy jóvenes al exterior y vivieron en Australia. Está mi hermana todavía allá desde el año 70. Mi hermano ha estado en Australia, en Europa, en Estados Unidos, y yo jamás me hubiera ido de acá. Pero ese día está. O sea, pese a que me cortaron las alas, yo quise, tuve que volar, porque no tenía más remedio. Yo acá estaba pasando un momento muy depresivo. Tengo un cuento, incluso, en que cuento cómo planeaba suicidarme acá para que mi señora cobra un seguro de vida. Que fue lo que el motivador de que yo, tío, está, no. O me voy o me muero acá. Y bueno, y ahí fui. Y estando ya solo, las noches se me hacían muy largas. O sea, todo el tema de que me sobraba mucho el tiempo. Fue que dije, bueno, quiero escribir esto que yo estoy sintiendo de todo lo que es Uruguay. Y las uruguayeses, como yo les llamaba. Entonces escribo sobre el carnaval, escribo sobre las elecciones, sobre la política, sobre el fútbol. Toda una cantidad de cosas. Y eso, El Pasajero es un cuento en el cual yo empiezo a traer a mi familia imaginariamente al auto para conversar. Y después empiezo a traer otros personajes. Y a modo de cajas chinas, empiezo a meter historias de todos esos personajes que voy llevando en el auto. Hasta que llegue el último pasajero, ¿no? Que es la peripecia del cuento. Y ese fue el primer cuento que escribí. Incluso yo lo mandé a personas acá y cayó muy bien. Bien recibido. Entonces, bueno, seguí y empecé a contar, escribir, escribir, escribir. Y cuando me vuelvo acá a Uruguay, a raíz de un concurso, escribí un cuento, La Esposa Postal, que es más en un ambiente del interior, de campo, que ganó un cuento de Cerafín J. García, de la Biblioteca de Vergara. Y ahí empecé con cosas, cuentos y leyendas uruguayas, la leyenda de la comadreja, o sea, tú no te cuento. Y fue el segundo cuento, que fue el primero que publiqué, el primer libro. Y así arranca la historia como narrador. Y ahí fue que empiezo a escuchar. Cuando vi que ya, sin ser nadie, había ganado un concurso y todo eso, escuché justo lo de los talleres literarios a través de Diamante FM, y ahí fue que me enganché. Y ahí empezaste un derrotero que ha tenido cruces como cualquier otro, pero el derrotero ha continuado, ¿no? Tu vínculo con la literatura y con el escribir, ¿no? En muchos lados de la literatura. Desde muchos lados. Desde muchos lados. Echa ahora está... Tiene a Gabriela y tiene a la literatura, ¿no? Tiene como dos. A Gabriela. Y aparte de literatura, vamos a decirlo así. Sí, merece que quede claro, y mucho más se está escuchando. No tengo duda. Y tú... Este en particular está muy vinculado a las consignas del taller que vos decías, pero a propósito de la escritura, ¿cómo es que surgen los temas, las necesidades, las obsesiones, por qué no, en vos? Cuando querés acordar, ¿estás frente a la pantalla o frente a la hoja o te propones, te impones un tópico, un tema, un asunto? Sí, generalmente sale a través de desafíos. O sea, o escuchar una frase, o sea, hay un cuento, La muerte del bufón, que fue por una frase que me encantó del libro de Lauro Marauda, Amo, que dice, este, cuando el amo tiene sueño, nosotros botezamos. Son todos... Sí, 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 lo recién. Son aforismos. Son aforismos. Y de ahí me disparó, no sé cómo, toda una historia en una época medieval, o sea, con bufón, reyes, guerra, y escribí ese cuento. A raíz de charlas con Lía Scheng, por ejemplo, que hablaba del tema de los miedos y todo eso, cuando estábamos haciendo psicología social en Quipus, yo llegué a casa y un sábado comí y me senté a la máquina y escribí un cuento sobre lobos y fantasmas, que está dedicado a eso. Porque aparte de eso, yo me siento y escribo el cuento. O sea, después lo corrijo, sí, con más tiempo. Pero se puede decir que sale de un tirón. Sale casi de un tirón. Sí, el cuento sale de un tirón. Incluso en la novela, cuando escribo novelas, cada capítulo sale de un tirón. Y en un montón de cuentos escritos. Tengo más de 200 para publicar este. Pero como son parecidos a cortazos. Claro, claro. No, Álvaro. En San Gregorio me dijeron que un cuento es este, este cuento es borgiano. Bueno, no sé si Borges lo permite. Todas las influencias de haber leído mucho. Te voy a sacar todas las lecturas porque... Sí, toda mi vida tuve leído. Por ahora más bien en influencias. Por ahora más bien en influencias. Y bueno, y así van surgiendo, surgen. Ideas. Y después por los desafíos. O sea, en el taller, por ejemplo, había uno que habíamos estado hablando del tema de los sonidos que se repiten y provocan sensaciones. La literación. Y escribí La Noche en Ítaca. En el cual hay un sonido que se va repitiendo a lo largo de todo el cuento que va provocando el hecho que es una persona que va navegando en un bote hacia su ciudad. Después hay varios desafíos de ese tipo. Así que... Bueno, esto... Y la literatura te acompaña, como dice Carmen, desde muchas veredas. Como tallerista, como coordinador de talleres literarios, como escritor naturalmente. ¿Y qué onda en tu condición de lector? Cuentistas uruguayos, de Novel Iguano Delgado Paraín, Román de Mato, Benedetti fue el primero. Benedetti fue el primero con el cual uno empezó, de joven, a leer esas cosas que a uno le comunicaban sensaciones. En un cuento que está en este mismo libro también, que se llama Café y Coñac, hay una conversación con Benedetti. Yo le reconozco que él me acompañó toda mi vida. Él cantó en mi casamiento. O sea, las primeras tarjetitas que yo le mandaba a Gabriela eran poemas de Benedetti. Que en época de dictadura estaban todos modificados, todos no eran los... Tiempo después me enteré cómo eran los poemas de verdad. O sea, influyó mucho en la vida de mucha gente de nuestra generación. Bueno, entonces esos escritores como que marcan un camino en uno. Tengo esa desgracia de que como ya, después que empecé a escribir y tallerista, agarro un cuento y lo empiezo a destripar, hago la autopsia para ver cómo fue escrito, cuál fue el mecanismo que se hizo. Entonces yo agarro un cuento, el cuento que más me gusta a mí hasta ahora, lo que he leído como cuento, es Las llaves de Francia, de Cabo Paraín. Y cuando lo tuve dije, es brillante, la estructura que armaste. Y dice, ¿y el cuento en sí? Me dijo él como diciendo en la historia. Claro, porque me encantó. Y empecé a explicarle todo lo que había encontrado de la estructura como había armado el cuento. Y dice, pero ¿y el cuento en sí? Te gusta. Y esa capacidad de ver, digamos, justamente la arquitectura. Por allí uno de los comentarios que se hacía de tu obra es... Erige con su pluma una arquitectura de cuentos, ¿no? Esa capacidad de ver la arquitectura de la literatura en otros. ¿Sentís que te da poder para profundizar los valores de la misma? ¿O que te quita frescura para disfrutar de la misma? No, no sé. No he encontrado todavía... Porque hay gente que dice que un escritor tiene siempre ya un esquema de cómo armar un cuento, o cómo armar algo. Yo no lo he encontrado. Incluso... Es más, en este libro, pese a que dice y otros cuentos, yo considero que la mayoría son relatos. No son cuentos porque no tienen muchos la estructura básica del cuento. Yo pongo lo del cuento y lo hice poner en... A mi editora le discutí que quería poner eso de otros cuentos por el tema de... Que lo expliqué en el lanzamiento. Considero que cada persona tiene un cuento. Hay gente que opina que hay un cuento universal, que hay un solo cuento en todo el mundo y que cada cual pone una parte de ese cuento. Puede ser. Yo creo que cada uno aparte tiene su cuento individual. Cada cual tiene mi cuento, que es la historia de mi vida, o lo que yo pienso, lo que hago. Que se interrelaciona con los cuentos que escriben los demás. Sí. Y esa unión de cuentos que se va mezclando. Porque yo aparte tengo un cuento que es Tabaré con Alejandro. Un cuento que es Tabaré con Carmen. Carmen tiene un cuento que va a ser distinto. Sí, sí. La interrelación de todos esos cuentos es la vida. O sea, es la historia que tenemos, el legado que tenemos como sociedad. Por eso lo del cuento yo lo defiendo. Entiendo que la novela sí es el camino más fácil de llegar a la gente. Pero en el cuento contamos cosas que vivimos. Más que en la novela. En el cuento está lo que viví. O sea, el cuento, que vuelvo a repetir, es un relato. Vos llegás a tu casa y le decís a Juan, ¿no sabés lo que me pasó hoy? Estuvo Tabaré, estuvo otra cosa. O lo que soñé. O lo que soñé. Los sueños son otra manera. La gente se despierta y empieza a contar. Y nos vivimos contando. Y es algo que se está perdiendo. No voy a criticar el celular, pero es algo que se está perdiendo en las interrelaciones. A veces nos matamos más Whatsapps que juntarnos a tomar un café o a conversar un rato. Tomar un mate. Bueno, hay gente que promete lentejas. Exacto. Pero en Whatsapp no las cumple. En público se las promete. ¿Cuánto gané la canasta? Queda grabado, además. Queda grabado. Tengo decenas de testigos sobre eso. Ese juicio lo perdé, ya sabés. Y no quiero despedirte hoy sin pedirte una reflexión acerca de que, así como a vos te tocó ser un inmigrante en los Estados Unidos, un tiempo atrás, no tanto atrás, ¿verdad? Hace 13 años, ¿no? 13, 11 años atrás. Sí, ya hace 14 que volví. Bien, bueno, un poquito más, 15, 16 años que estuviste en el exterior. Y ahora Uruguay tiene como un nuevo perfil y es el de recibir inmigrantes con todo lo que eso implica, ¿no? Como desafíos y contradicciones de toda naturaleza, ¿no? Pero tengo ganas de que me cuentes cómo ves este fenómeno y cómo crees que lo estamos resolviendo. Bueno, ayer me pasó, ayer me acordé tuyo, como dicen muchas veces, porque hacía tiempo que yo no recorría. Dice, Chuy, Julio, ayer anduve haciendo tiempo, estuve en la plaza del Entrevero y todo, y me llamó la atención el lenguaje de la gente. Yo escucho mucho a la gente hablando. Y era señor, me daba una goma de mascar de fresa y de vainilla y que no sé qué. Y escuchabas todas esas voces que te llaman la atención. No había notado la penetración que hay ya a nivel cultural, a nivel de aquí. Este, hubo, sí, lo viví allá perfectamente, que allá donde yo estaba hablábamos español. Yo no, yo estuve tres años en Estados Unidos y no hablé inglés. Y sin embargo yo trabajaba, vivía, mis hijos hicieron, mis hijos, sí, hablaron inglés. Y el futuro que yo les di fue eso, que vinieran hablando inglés. Este, y acá empecé a notar eso que yo vivía allá, que era esa mezcla de lenguajes y idiomas. Este, y acá lo vi ayer. Este, noté eso, noté de todo, cosas buenas como cosas malas. Gente muy educada, o sea, que es lo que yo veo. Más que nada que la gente que está viniendo acá tiene una buena formación. Espero que aprendamos los uruguayos a tratar a la gente con esa educación entre nosotros. Que aprendamos mucha cosa de esa en vez de criticarla tanto, ¿ver? Y valorar las cosas buenas que están viniendo. Este, y me encanta. O sea, todo lo que sea unir un mundo, me gusta. A los dos que les gusta tanto la comida, una cosa en la que uno lo nota, es que ahora vas a la Feria de Tristán Narvaja y te encontrás con comida. En Maldonado, en la playa. Ya no comemos solo chorizo al pan. Sí, o tartas fritas. O tartas fritas. En la playa de Maldonado, yo paso el verano en Maldonado por trabajo de mi señora. Que antes pasaba la señora que quitaba las roscas, no sé qué, ahora pasan las que venden las arepas, 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 no sé qué, lo que dice. El primero de mayo también estaba lleno de comida. Sí, sí. Eso me parece genial. Yo lo vivo todos los años en el velódromo, ¿no? Claro. En el carnaval que las opciones son muchas. De hecho, este último carnaval hubo dos puestos distintos venezolanos, ¿no? Decirte... O sea, ya no comida venezolana, dos puestos distintos, ¿no? Claro, claro. Que tendrían sus matices, la verdad que yo casi no probé este año. De todo lo que nos puedan traer, maravilloso. La comida, genial. Sí, genial. Más genial, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que yo rescato más es, bueno, la alegría, por un lado, cuando no hay acceso, como han habido en otros casos, y la educación. La educación es ese don de gente, de ir a un supermercado y que la chica te diga buenos días, buenas tardes, cómo está usted, no sé qué, no sé cuánto. Mire que tal cosa está mejor en... tiene otro precio en tal lado. La misma cajera. Bueno, muchas gracias. O sea, todo ese tipo de cosas que son tan elementales, pero que uno se siente, uno sale de un supermercado con ganas de abrazar a la cajera. Sí, sí, sí. Y en otro lado vos vas y... No, y además te modifica tu vínculo con el otro, con el primero que vuelvas a encontrar tú, ¿no? Claro, claro. Desde otro lugar, un lugar mejor. Y uno va anotando eso, y ojalá eso se penetre mucho más. ¿El libro se encuentra en las librerías? Sí, están en las librerías, distribuido por Guzzi. Bueno, así que se pueden encontrar. Aclaro que yo lo puse porque es real el título y otros cuentos. No quiere decir... ahí no dice nunca que son todos cuentos. Dice que hay otros aparte de ese. No, porque uno tiene que salvar su honor. Y a propósito de la portada, es una fotografía que muestra precisamente la barra de un boliche, ¿no? Sí, que la aportó también Tabaré. Eso es aquello. Bien. Es un bar en Florida eso. Bien. Y les recuerdo a todos que el autor, Tabaré, espera sus comentarios a través de tabarelacosta.hotmail.com. ¿Sí? Será justicia de otros cuentos. De rumbo editorial, Tabaré la costa. Gracias, Tabaré. A la semana. Nos vemos... Bueno, te cuento que este jueves va a estar buenísimo el Escritores a Mano con Gabriel Sosa, que es, bueno, periodista, escritor crítico, en particular literario, pero en particular cinematográfico, y que es el autor de dos libros muy distintos, Orientales, Excéntricos, Recargado, un libro de relatos también, editado por Ediciones Túnel, y además acaba de editar a través de Planeta, El Lado Oscuro de Parir, La Mujer como Víctima de la Violencia Obstétrica, también es un tema... Bien interesante. Bien interesante, ya lo creo. Gabriel Sosa, el próximo jueves, así que, si podés, te esperamos cuatro y media. No tenga duda. Señores, nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino, y contigo nos reencontramos el viernes próximo. El viernes. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.